Con la presencia de estudiantes de centros educativos públicos y privados de esta ciudad, así como miembros de la Fundación Camaño y Asociación Dominicana de Profesores ADP, se llevó a cabo este jueves un acto de coca moración en memoria de figuras destacadas que hicieron grandes aportes a la patria dominicana. San Francisco de Macorís, con sus instituciones, la ADP, el Club Gregorio Luperón y la Fundación Camaño, ha convocado al pueblo y ha asistido para ser testigo de sección en un momento tan importante de la historia en que nos toca defender la patria. En un momento donde la memoria histórica de nuestra patria se ve atacada por varios flancos, muchos de esos flancos apostando al olvido, estas instituciones levantan en nombre del recuerdo histórico, de la lucha, de la historia rica en revolución del pueblo dominicano. Nos encontramos aquí conmemorando la desaparición física de estas personas, entre ellas mi padre, el locutor Chinotén, que aportaron con sus vidas al crecimiento de la patria hasta donde nos encontramos hoy. En el marco de la actividad además se resaltó los aportes de la educación en fomentar el amor a la patria. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.